Buenas noches, mi gente bella. Espero que estén todos y todas muy bien. Bienvenida a la gente nueva que se va sumando al canal. Mi nombre es Valeria Rey y estoy transmitiendo desde Argentina. Más precisamente desde la zona Cuyo, desde el centro de la República Argentina. Así que bueno, muy agradecida por esta oportunidad nueva de estarles hablando y de estarles comentando sobre estas canalizaciones generales abiertas a todo público. Saben que tenemos playlist, tenemos una pestañita de playlist. Ahí ubico las canalizaciones generales y también las canalizaciones por signo. En esta oportunidad va a ser general abierta a todo público por lógica mayor de edad y pueden irse a la playlist por signo para ubicar su signo solar, ascendente, luna, Venus o Marte. ¿Ok? Es importante que sepan su ascendente, su luna, porque bueno, eso va influyendo energéticamente en su carta astral, en su día a día. Entonces puede ser que no resuene la canalización para el signo solar y sí lo haga el ascendente o la luna. ¿Ok? Dicho esto, tengo las energías principales para esta sesión. Energías de Aries, Aries, Pisces, más Pisces, más Tauro y más Libra. ¿Sí? Entonces estamos ahí con una mezcla entre energía muy Yan y energía muy Yin. Estamos ahí logrando un balance energético, gente. Bueno, mientras sigo sacando cartas, les voy contando de qué me está hablando. Como primera medida me está hablando acá de retorno, retorno, retorno y retorno. ¿Sí? Veo mucho regreso acá. Puede ser también que me esté hablando de viajes. Así es que no se tomen todo como que todo es un regreso. Puede ser también un viaje. Puede ser una mudanza. ¿Ok? Principalmente lo que me está hablando es de este conocimiento a nivel interno, ¿no? Cómo a través de los cambios, cómo a través de las idas, de las venidas, de las transmutaciones, de las transformaciones a nivel personal, cómo también vamos mudando de forma, ¿no? Es como siempre digo, o sea, nosotros van muriendo células en nuestro cuerpo y van regenerándose todo el tiempo. Segundo a segundo van muriendo células de nosotros. La piel va mutando, la piel va cambiando, ¿sí? Y también lo hacen así nuestros pensamientos, nuestras ideas. Entonces yo veo este colgado acá que está muy pensante, ¿sí? Muy creando cosas nuevas y viendo cómo le hace. Y yo creo que pasar de contacto cero a no hablar con, no sé, con socios, con allegados, con familia. Puede ser con una pareja, puede ser con un vínculo importante. Veo que ahora este contacto cero es como un autobloqueo, ¿no? Porque hay mucha gente que está haciendo esa introspección. Estamos en un cuarto menguante. Les cuento astrológicamente cómo estamos. Estamos con la luna menguando por el signo de Capricornio. Regente de esa luna es Saturno. Saturno se encuentra en Pisces. Y Saturno en Pisces nos viene hablando de el no límite. O sea, la disolución de la expansión. Ah, entonces, ¿cómo puedo hacer para disolver un viejo sistema de creencias que ya no va más conmigo? ¿Sí? Para incorporarlo a mi propia vida, mi propio, formar y estimular mi propio sistema de creencias. Y cómo también eso se ve involucrado en nuestras relaciones. En las relaciones más importantes. Acabamos de pasar por un eclipse parcial de luna llena Libra. Vamos hacia un eclipse total de Sol en Arias. Entonces, astrológicamente estamos tratando de llegar a un equilibrio, a un balance. Donde la cosa ha estado bastante desajustada y bastante desequilibrada. Tanto a nivel interno como a nivel externo. Tanto a nivel personal como a nivel de las relaciones y de los vínculos. Sea que esas relaciones son con el trabajo. Sea que esas relaciones son con la salud. Con tu cuerpo. Con tu propia persona. ¿Sí? Sea que esas relaciones son laborales. Con clientes importantes. Con proveedores. Con la familia. Entonces, nosotros vamos a ir sorteando estas energías para quien le toque lo que le toque. ¿Ok? Si vos estás mucho más concentrado en lo que es el ámbito laboral. Por ejemplo, va a resonar con vos. Tal vez con un cliente. Con un proveedor. Con un contrato que estabas por firmar y que estás ahí. ¿Sí? Con la renovación. Tal vez de, no sé, de un vínculo. ¿Ok? ¿Cómo puede ser tal vez con proyectos, con emprendimientos? ¿Cómo no con viajes o con mudanzas? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esta semana Mercurio empieza a retrogradar. Mercurio empieza a marchar en reversa. Este colgado habla mucho de eso. Habla mucho de la sangre irrigando hacia la cabeza, hacia nuestro cerebro. Mercurio habla de la cabeza, del pensamiento. ¿Sí? Rige tanto a Géminis como a Virgo. Pero Mercurio retrogradando en Aries es una faena importante. ¿Por qué? Porque en Aries de todo lo que nos habla es de nuestros lanzamientos, de cómo damos ese salto de fe, de qué es lo que nos motiva. Es energía Jan, es energía masculina, es energía de acción. Entonces, ¿cómo yo acciono por el cambio? ¿Cómo yo acciono para transformar lo que yo sé que ha estado desequilibrado? Pero claro, Mercurio marchando en reversa es como que nos dice, vas a accionar o no vas a accionar, porque mejor no te lo pensas bien. Entonces, ¿qué pasa? Se me da vuelta el colgado, me figura invertido y digo, wow, sí, Mercurio retro. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice acá? La justicia nos está diciendo, pero mira, ¿sabes qué? Dentro de toda esta introspección, dentro de todo este proceso que estás teniendo de pensamiento, de ir hacia adentro, a que no sabes cómo le vas a hacer, de que si vas, de que si venís, de que si viajás, de que si no viajás, de que si te mudás, de que si te cambias, no te cambias, si firmas este contrato, sino mientras te lo pensás bien, mientras estás masticando toda esta información que también vas a estar recibiendo, porque Mercurio en algún momento va a llegar a un punto medio y va a recibir una información, ¿sí? Eso puede ser antes, durante o después del eclipse, eclipse que va a ser el 8 de abril. Entonces, es como que vamos a ganar mucha claridad en la información. Y la justicia nos está diciendo, pero ¿sabes qué? Si vos sabés hacer este proceso sanamente, lentamente, paulatinamente, puede ser que tengas muchísimo éxito. La rueda de la fortuna. ¿Qué nos dice la rueda de la fortuna? Bueno, así como damos, es lo que recibimos. Entonces, siempre hablo en la ley del samsara, ¿no? Así como doy, es lo que recibo. Y te vuelvo a preguntar, y voy a volver a preguntar, porque acá hay gente que en esta canalización, hay gente que me escucha por primera vez. ¿Qué es lo que sembraste de octubre hasta acá? ¿Qué es lo que sembraste desde el 14 de octubre de 2023 hasta acá? ¿Cómo has obrado? ¿Sí? Para con vos, como para con todo el mundo. Para con vos, como para los vínculos más importantes. ¿Qué tan bien hiciste las cosas? ¿Qué tan bien te has portado? ¿Qué tan bien has procesado la información? ¿Sabés que hay que hacer cambios? ¿Has empezado a hacer esos cambios? Al menos para con vos. Y yo les dejé tareas el fin de semana y les dejé tips el fin de semana. Y les dije, desconectense de las redes sociales, no estén todo el tiempo escuchando videos, no estén todo el tiempo encima de que si vuelve o no vuelve el ex. Les dije, desconectense, vuélvanse a usted, perdón, soltar, liberación y volver al amor propio. Me pregunto cuántas de esas personitas que le dieron like a la publicación y que le agradezco de todo corazón, cuántas de esas personitas que fueron por una consulta privada y les súper agradezco y les doy la bienvenida, porque es de la forma que me van a ir conociendo y de la forma que van a conocer mi trabajo, cuántas de esas personas en verdad se desconectaron. O sea, agarraron el cable ahí y se desconectaron por completo el smartphone, de la computadora, del televisor y fueron, se realizaron, se sentaron así sea en un cuadradito de 4x4 en tierra, pusieron los pies, se desbloquearon, fueron, no sé, a un río, a un mar, a una playa, a un canal de riego, lo que sea, y se desbloquearon energéticamente, hicieron ejercicio, salieron a caminar, salieron a pasear al perro, limpiaron, tiraron lo roto, lo viejo, lo sucio, ¿cuántas de esas personas también hicieron obras benéficas? Entonces yo voy dejando tips, yo les voy dando pautas para que ustedes vayan trabajando, pero a ver, yo pongo 50% que es la información, la orientación, la guía y ustedes ponen el resto. Entonces, ¿qué nos dice acá la justicia? Vos sabés que si vos llegas a este equilibrio, que si vos llegas a este balance, vas a tener éxito. Y el Papa al lado, ¿qué nos dice? Pero además de éxito, vas a tener, ¿qué? Sabiduría. Y fíjense que se me viene este refrán, ¿no? Que estuve, creo que lo estuve mencionando la semana pasada, y es algo que lo, es mi Padre nuestro. Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia entre esas dos cosas. Sabe serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Nosotros queremos cambiarlo todo, nosotros queremos modificarlo todo. Y de verdad, la realidad es que lo único que, lo único que somos capaces de cambiar es nuestra propia forma de vivir la vida, nuestro propio día a día. No podemos cambiar absolutamente más nada, ni en, en, tal vez sí mejorar determinadas cosas que benefician a los todos, ¿no? Que benefician a las comunidades, a las masas. Eso sí, ¿sí? Cambiar valor para cambiar aquellas que puedo. Entonces, ¿dónde está la valentía? ¿Dónde está el arrojo? ¿Dónde está ese salto de fe? Y bueno, eso se va a basar en cuanto a tu sistema de creencias. ¿En qué crees? ¿Y en qué ya no? ¿En quiénes crees? ¿Y en quiénes ya no? ¿Quiénes vos decís? Pucha, yo sí, yo me lanzo, yo me arrojo, yo en esta persona creo. Esta persona me demostró que realmente lo vale. Y esta otra persona como que me está haciendo un poquito de ruidito, ¿no? Porque nosotros, ¿qué hacemos los humanos? Tendemos a poner a las personas en un pedestal. ¿Sí? Escalón número uno, dos, tres, cuatro, así vamos subiéndolo, escalones, y de allá arriba más nadie después nunca los baja. Hasta que vienen las desilusiones, hasta que se nos pincha el globito y esa persona de repente dijo algo o hizo algo, y ahí viene la desilusión, la frustración, la inseguridad, ¿no? Bueno, hacen determinadas cosas los humanos, todos hacemos determinadas cosas que, bueno, van marcando etapas en nuestra vida, van marcando nuestras relaciones. Y sabiduría para reconocer la diferencia entre esas dos cosas que es lo que nos está diciendo de alguna manera acá el Papa. Bueno, diferenciar éxito, lo que la palabra éxito representa para vos, de lo que es justo. Entonces, serenidad y valor, ¿cómo me tomo las cosas con calma? Yo les dije el fin de semana, tengan paciencia, no pueden ir permanentemente incentivando la ansiedad, entrando en estados ansiosos, se les sube la presión, se les baja, que se descomponen, que se marean, que están así, que están asá. ¿Sí? Valor, valentía, arrojo, ¿para qué? Para ejecutar los cambios, gente. Valente, para ejecutar los cambios, porque a ver, con el dedito en la pantalla todo el día viendo cosas, todo el mundo es valiente, pero me gustaría verlos, a ver, tomando valor por esos desafíos, ¿sí? Por la vida, la vida en sí es un desafío. Entonces, ¿cómo nos va aclarando acá el tarot? Nos dice, mira, 10 de copas, acá para lo que sea, un retorno, el salto de fe, una mudanza, un viaje, 10 de copas, o sea, tenés todas las emociones para con eso. ¿Cómo le vas a hacer, emperador, emperatriz? Porque por más de que me salga el emperador, es energía de líder. ¿Cómo le vas a hacer para iniciar con esos cambios, para dar ese salto de fe? ¿Vos sabés que querés abrir, no sé, ese negocio? ¿Vos sabés que querés lanzar ese emprendimiento? ¿Vos sabés que querés, no sé, irle a proponer matrimonio a alguien? ¿Vos sabés que querés hacer ese viaje al extranjero? Bueno, ¿cómo le vas a hacer acá? Porque es la disolución del límite. Entonces, puede ser que acá me esté hablando de fronteras, ¿no? Bueno, si vos acá tenés planes, si vos acá, por ejemplo, tenés, no sé, emprendimientos, ¿sí? Y tenés que empezar. Y vas a tener que diseñar las gráficas para Abril, las gráficas para Aries, para Tauro, para Géminis, para Kansa. Vas a tener que ir diseñando las imágenes. Y también te vas a tener que poner a trabajar. Vas a tener que grabar podcast. Y los vas a tener que subir a la internet. Y la gente te los va a comentar o no. Eso lo vas a decir vos. Entonces, en el medio de todo ese proceso creativo, tenés que ir pensando cómo le vas a hacer y lo que vas a aceptar de toda esa vuelta. Porque vas a tener devoluciones. Y si vas a comentar, y si vas a decir, y si vas a regresar, y si vas a proponer, y si vas a viajar y la gente va a opinar. Entonces, ¿en quiénes confías y en quiénes ya no? ¿A quiénes vos, por ejemplo, lees? ¿A qué amigos? ¿A qué socios? ¿A qué par? ¿A qué pareja? ¿A qué compañeros? ¿A qué compañeras vos les comentarías? Mira, ¿sabes qué? Estoy pensando en, no sé, proponerle matrimonio a mi novia. Estoy pensando en un viaje a Malasia. Estoy pensando en lanzar, no sé, abrir una nueva sucursal de Mr. Chip. No sé, se me ocurre, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Y los humanos a veces cometemos muchos errores pidiendo siempre opinión en los demás. Pero los demás no están en nuestros zapatos, ¿no? No han vivido nuestra experiencia de vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los demás se levantan a veces con el pie izquierdo y no tienen la misma frecuencia energética tuya. Entonces, tal vez no resuenan con lo que yo les estoy hablando ahora. Y son esos comentarios por ahí negativos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos que llegar a un equilibrio. Acá tenemos que ver realmente cómo es lo que vamos a invertir. Porque puede ser que en el pasado acá haya habido una inversión. Es justamente lo que estoy viendo, ¿no? Es como que alguien entregó algo, vos diste otro poco. Pero acá hubo como un desbalance, ¿no? Entonces, para no tambalear, para que se sube y baja, para que esa varonita, ¿no? Sea justa y sea equilibrada, vamos a tenernos que medir. Y vamos a tenernos que restringir un poco con cómo hacíamos las cosas en el pasado. No, porque yo veo que acá estamos todavía con la carga del pasado, con el peso del pasado, con todo lo que equivale el pasado para nosotros. Y bueno, y si yo vivo en el pasado y no voy a avanzar hacia el presente, gente. Entonces, yo acá, como siempre digo, ¿no? Divide y reinarás. Vamos a tener que aprender a discernir. Vamos a tener que aprender a separar las cosas. Porque si nosotros mezclamos todo y nunca vamos a poder avanzar. Entonces, ¿qué es lo que realmente se tiene que quedar en el pasado? ¿Qué es lo que estoy identificando? Que me impide avanzar. Y bueno, una vez que avanzo, una vez que voy dando pasitos, ¿cómo le voy a hacer? Porque claro, yo quiero quedar bien acá con Dios y con el diablo. Y ¿saben qué, gente? No podemos quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, todo el grupo, todo el grupo de compañeros de trabajo está en contra del, no sé, del nuevo jefe administrativo. Y yo, que soy nuevito, que llevo, no sé, un mes en la empresa, la verdad que a mí el tipo no me ha hecho nada. No me suma ni me resta. No sé, soy una pared. No sé, pero yo tengo que elegir de qué lado me voy a poner. O me pongo del lado del jefe administrativo, o me quedo donde estoy como neutral, o me voy con mis compañeros de trabajo. Voy a poder quedar bien para un lado y para el otro. Y no, porque te van a tapar, te van a tachar acá de doble cara, de falso, de panqueque. Acá teníamos un político en la República Argentina que siempre lo tachaban de panqueque. Que se alargaba para el lado que más le convenía. Y así hay muchas personas. ¿No? Que van de un lado y que van al otro, y que van a un lado y que van al otro. Esa ambivalencia. ¿No? Esa indecisión. ¿Y esto por qué pasa, gente? Esto pasa porque nosotros no nos conocemos. ¿Cómo te vas a conocer si estás todo el día en redes? ¿Cómo te vas a conocer si lo único que te importa es la opinión de los demás, no la tuya propia? ¿Cómo te vas a conocer si no sabes lo que es estar 10 minutos a solas? Yo les propongo agarrar una hoja, un papel, un lápiz, una lapicera, lo que tengan a mano, y quedarse 5 minutos en silencio frente a una pared. 5 minutos en silencio. Cierren los ojos, apaguen todo. Apaguen televisor, radio, teléfono, todo. Hasta las luces si quieren. Y quiero que en esos 5 minutos de silencio, en esa concentración, anoten lo que se les venga al pensamiento. El 99,9% de los pensamientos son juicios de valor. Que no valgo, que no merezco, que esto, que lo otro, que... Látigo, 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 látigo. Nos vivimos dando látigo a nosotros mismos. ¿Cómo los demás nos van a aceptar si somos nosotros quienes nos vivimos dando látigo? Si nosotros no estamos en paz con nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar en paz con el mundo? ¿Cómo vamos a estar en paz con la comunidad? ¿Cómo vamos a estar en paz con los amigos? ¿Cómo vamos a estar en paz con la pareja, con el jefe, con los compañeros de trabajo? Si no podemos estar en paz con nosotros mismos. Si no sabemos aguardar 2 minutos de silencio. Sin hacer nada. Simplemente vos y tu respiración. No saben apagar el ruido mental. Y ese es el problema de la sociedad. Del mundo mundial. Entonces yo veo que acá como que estás a la defensiva. Ni para un lado ni para el otro. Ni muy muy ni tan tan. Estás a la defensiva. Estás defendiéndote. ¿De qué? Tal vez de cosas que vos crees que te dañan. Tal vez de cosas que vos crees que te lastiman. Hay cosas, hay noticias, hay información que se revela y que viene boom. Así que viene rápido. Que es como una bomba que viene y que te detona la mano. Y vos decís, ¿y ahora qué hago con esto? Hay una verdad que se va a revelar. Muy pronto. Y son tiempos de eclipses. Y estamos entre un eclipse y el otro. Y estamos ahí en el medio. Hay una verdad que se va a revelar muy prontamente. Hay una persona. Sí. No lo voy a negar. Hay una persona que piensa. Hay dos personas que piensan. Acá hay una comunicación mercurial. Lo que pasa es que estas comunicaciones no se pueden cortar porque son comunicaciones a través de la percepción. Son comunicaciones telepáticas. Y cuando ha habido, por ejemplo, mucho bloqueo, sea que te han bloqueado energéticamente a través de rituales, sea que, por ejemplo, vos bloqueaste a la persona en las redes y que no se hagan más y que han pasado mucho tiempo. Inclusive, he tenido consultas, por ejemplo, de gente que hace 10, 11 años son amigos y está este bloqueo y no pueden avanzar. Gente que se conoce desde que tienen, no sé, 10 años y que están tal vez enamoradas y enamorados y nunca se lo han dicho. Y nada, estoy teniendo como consultas así como cosas que vienen de hace muy muchos años, ¿no? Y bueno, y cosas nuevas, esas cosas que es como novedoso que, no sé, me impacta, me llena porque esto es completamente diferente. Y es lo que estoy viendo acá, ¿no? El cambio inminente. O sea, yo realmente esto que estoy viendo, perdón, que vivo medianamente, relativamente cerca del aeropuerto, entonces los aviones pasan a esta hora. Ese es el ruido de uno de los aviones. Eso, ¿no? Noticias que vuelan, ¿no? Noticias que vuelan, noticias que vienen por aire. Puede ser por redes, ¿por qué no? Pero yo veo que en este viaje del pensamiento y en este contacto cero, en estos bloqueos y todo esto, lo que hace también es poder develar muchos misterios. Porque si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la oportunidad de agarrar, pongamos el caso, ¿no? Reconectamos con esa persona. Fijamos un día, no sé, se me ocurre, un día, cualquiera. Pónganle, no sé, 15 de marzo, si quieren, se me viene a la cabeza porque está justo a mitad de, perdón, 15 de abril. Está justo a mitad de abril. 15 de abril. Y vos decís, bueno, está bien, nos juntamos, no sé, a tomar un café. Perfecto. ¿Qué pensaste vos de todo este tiempo que no nos hemos visto, que no hemos hablado, que no hemos, qué pensás vos de mí, qué pienso yo de vos? Si esa oportunidad se diera en todas estas relaciones que han quedado en contacto cero, que no se sabe, que ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué probabilidad habría de que todas estas relaciones y que todas estas parejas volvieran en sí? Si realmente se fijara una fecha y se fijara un horario y dirían, listo, vamos ahí, vamos al ruedo, hablamos y negociamos. Serían las cosas muy diferentes, ¿no? Pero nosotros acá tenemos que tener poder de decisión porque si estamos en medio de este caos, en medio de este ruido mental, que queremos quedar bien con Dios y con el diablo, y va a ser como medio difícil esto. Entonces, se me viene esa película de Jack Nicholson, que amo yo a Jack Nicholson. Esa película que se llama Alguien tiene que ceder. ¿Se acuerdan que Jack Nicholson, no sé, le encantaban de repente las mujeres, era re mujeriego, le gustaban las más chicas, y de pronto creo que le daba un infarto, un ACV, algo así, y lo tiene que cuidar la señora grande, que era la madre de todas las chicas, y era escritora de ella, claro. Ella tenía otra conciencia, tenía otro tipo de trabajo, y él anti, anti mujeres grandes, ¿no? Anti mujeres de su edad, pero de pronto, claro, era alguien completamente diferente a todas las mujeres con las que él se había nucleado el resto de su vida. ¿Sí? Toda su vida se había nucleado con mujeres jóvenes, con mujeres superficiales, con mujeres, digamos, de acceso fácil, de acceso inmediato, ¿no? Y de repente esta mujer era completamente diferente. Yo me recuerdo esa película, no sé por qué se me viene esa película, pero habla mucho de eso, habla mucho del equilibrio, habla mucho de conexiones que van como más allá. Son conexiones mercuriales, son conexiones telepáticas, ¿sí? Tiene mucho que ver cuando las personas se piensan, así estén a mucha distancia. Bueno, sin hacerla más larga, porque quiero empezar por los signos. Sí, acá me habla de una comunicación, tres cartas más, de una comunicación, de mensajes, de redes, de un paje de copas, ¿sí? Esto es una amistad, ¿sí? Esto es una amistad. Ahora, ¿qué pasa? Que en esta amistad ha habido mucha, y lo tengo que decir, ¿sí? Muchos enemigos ocultos, ¿ok? Han habido muchos enemigos ocultos, acá habla de ataques mágicos, habla de manipulación energética, ¿sí? Los enemigos ocultos están a través de las redes, hay gente que está a través de las redes, hay gente que busca y saca información a través de las redes y que quiere obtener el éxito a través de la presión, ¿sí? Se mueven con muchos otros. Es como si sacaran información de redes y se buscan aliados, dos, tres, cuatro, cinco, para hacerte una especie de señalamiento, hostigamiento, como que mucha gente sepa de vos o sepa en lo que andás o en lo que estás haciendo y de esa manera tienen para hablar y tienen para reírse de vos y tienen para criticarte y tienen para vapulearte, ¿sí? Yo estoy viendo esto y fíjense en que yo no veo a una o a dos personas, yo veo acá grupos. Grupos de mujeres, grupos de hombres, pero ¿cuál es el problema acá? Y lo repito y lo voy a repetir muchas veces, gente, porque el problema acá que tenemos es que acá se ha hablado. Si nosotros aprendiéramos los humanos a tener la boca cerrada en todo, en los proyectos, en los emprendimientos, en cuánto ganamos, en cuánto vamos a ganar, en cómo le vamos a hacer, en para dónde vamos a ir, ¿sí? Acá se ha hablado mucho y acá conoces a alguien y vas y hablas y mostrás, entonces, wow, esas hablan solas, ellas ya se manejan solas. Y sí, y sí, acá hay una verdad indefectiblemente, hay una verdad que va a salir a la luz, ¿sí? Yo creo que si esto fuera una relación, por ejemplo, sea societaria, sea laboral o sea amorosa, son dos personas con una mente increíble. Son dos personas muy inteligentes y yo lo vuelvo a decir, son pareja de reyes, ¿ok? Son parejas de líderes, son relaciones fuertes. Y son relaciones donde, fíjense, ¿no? Donde Mercurio es muy fuerte, o sea, la comunicación es excelente. Y acá, astrológicamente, esto puede tener muchas combinaciones. Muchas combinaciones. Por ejemplo, el Mercurio de él está conectado a la luna tuya. La luna de él, no sé, se me ocurre, ¿no? En la revolución solar o en la carta progresada es tu Venus, tu Marte, tu Mercurio. ¿Cómo no? Hasta tu ascendente, ¿no? Por ejemplo, conexiones Venus, Marte, obvio, conexiones Venus, Marte, puede ser que, ¿qué otras conexiones se me vienen a la cabeza? Un parte de la fortuna en Géminis, un parte de la fortuna en Virgo, un parte de la fortuna en Mercurio, en una carta en Sinastrías, en una carta compuesta, en la carta de las dos personas asociadas. Y lo vuelvo a repetir, sea sociedad, sea empresa, sea un emprendimiento, sea un proyecto, ¿sí? La luna en la carta compuesta es muy importante. Una luna en Géminis en una carta compuesta, ¿sí? Un Mercurio en Géminis en una carta compuesta. Muy buena comunicación. Acá tenemos Mercurio-Quirón, ¿sí? Se comunican también a través de las heridas, se comunican a través de las experiencias de vida dolorosas. Tienen experiencias de vida dolorosas donde eso une a las personas, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá veo mucha telepatía, gente. Yo veo que está muy bonito. ¿Y acá qué nos aconseja? El tarot nos dice que hay que tener una mente muy amplia porque esto es el, digamos, como que es el final del comienzo de una nueva historia, ¿sí? De una nueva etapa en tu vida y sobre todo una nueva etapa en cuanto a las relaciones. Entonces, acá se viene éxito, se viene dinero, se viene un préstamo, se viene una beca. Puede ser que se venga una nueva forma de relacionarte. ¿Cómo no? Puede ser una nueva forma de relacionarte con la pareja ya existente. ¿Por qué? Puede ser también con una pareja que han roto. Sí, que puede ser con una pareja que han roto porque esto es un as de espadas, ¿ok? Entonces, acá hay vínculos emocionales donde había un pasado, ¿sí? Es el plano intelectual, el as de espadas, es el plano intelectual, pero también con alguien del pasado, ¿sí? Ha sido un pasado un poco arriesgado, pero ha sido un pasado. Entonces, también nos está hablando de que vamos a estar conociendo a nuevas personas, por supuesto, estamos en portar entre eclipses, y que debemos de actuar con mucha fe, con mucho amor. Y fíjense que les voy a dar un consejo para esta semana, ya que estamos empezando la semana con la luna en Capricornio. Capricornio, que cuiden y traten con mucho amor, y con mucha compasión, y con mucha, todo lo que dije, ¿no? Serenidad, valor, sabiduría, a la gente mayor. Sobre todo, quiero que esta semana ponga un foco en la gente mayor, ¿sí? Estamos empezando con una luna en Capricornio, y la luna en Capricornio de por sí es kármica, ¿sí? Es una luna que está en oposición a la luna en domicilio, pero es una luna que responde mucho a prestarle atención y respeto a nuestros adultos mayores. Esa es la consigna, más la consigna de los cinco minutitos en silencio, hoja y papel en mano, a ver qué hacen con todo lo que les voy comentando, ¿ok? Nos escuchamos por signos. Ya saben, para consultas personales, simplemente tienen que escribirme al número que figura en la imagen. Un beso grande, feliz semana. Chau, chau. Chau, chau.